Amigas, amigos, buenas tardes. Estoy constituido en esta ocasión aquí en lo que es la calle Niños Héroes, en mi querido y lindo Pénjamo. Ustedes lo pueden apreciar, pues una calle muy popular, una calle muy concurrida sobre todo, parte porque pues por aquí están las instalaciones del Tianguis de los Jueves, pero lo más importante, las instalaciones de escuelas con mucha tradición aquí en Pénjamo. ¡Adiós! Y en estos momentos pues enfoco lo que es la Escuela Primaria Niños Héroes y pues chequenle ustedes ya la Secretaría de Educación de Guanajuato, el INIFE y la Delegación Sur Oeste, pues trabajando, trabajando de manera plena de manera completa en lo que es, amigas, amigos, la reconstrucción total e integral de las instalaciones de esta escuela. Y ya lo pueden ustedes apreciar, la maquinaria, la maquinaria de la empresa constructora que está encargada de llevar a cabo estos trabajos, pues trabajando, trabajando a todo lo que da. Permítanme informarles que esta escuela, la Escuela Primaria Urbana Niños Héroes, pues es una de las más emblemáticas aquí en la ciudad de Pénjamo. Esta escuela, amigas, amigos, pues con muchos, muchísimos, muchísimos años de servicio a la educación de las y los niños penjamenses. Pues hoy, hoy se concluye un ciclo, hoy se concluye una etapa en la historia de la educación en Pénjamo a través de la Escuela Niños Héroes. Ya ustedes lo pueden observar, pues los trabajos bastante adelantados, los trabajos van, pues continuando, se están desarrollando de una manera, pues muy profesional, por parte de la empresa encargada de llevarlos a cabo. Chequenle ustedes por evento ahí, lo que eran, este, pues parte de los salones, pues ya a punto en esta parte de, pues ya de terminar de ser demolidos. Caray, cuánta, cuánta historia se encierra, se encierra en esta escuela. Se cuenta que inclusive, pues en buena parte de esta escuela, hace muchos años, se cuenta que sirvió como panteón municipal o panteón provisional, porque pues en aquellos años Pénjamo estaba chiquito. Pues ahí, ahí van los trabajos, los trabajos de construcción, de, pues es una edificación completamente nueva, lo que el INIFEC, que encabeza el ingeniero Pedro Peredo Medina, a quien le mandamos un fuerte abrazo, señor ingeniero, desde luego a la doctora Yolo Xochitl Bustamante Diez, secretaria de Educación en el estado de Guanajuato, y sin faltar al licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, en lo que es la región sur oeste. Cabe destacar, amigas, amigos, que pues en los últimos años, cosa de tres, cuatro años para acá, la Secretaría de Educación de Guanajuato, le ha venido dando un fuerte, un fuertísimo impulso a lo que es, pues el mantenimiento, la rehabilitación y la construcción de espacios educativos. En estas tareas, pues vital importancia reviste el trabajo que el INIFEC, a cargo del ingeniero Pedro Peredo Medina, pues se lleva a cabo. Hay que recordar que el INIFEC es la institución, es la parte sustancial de la Secretaría de Educación de Guanajuato, que tiene a su cargo llevar a cabo todos estos trabajos de rehabilitación, mantenimiento y construcción de nuevos espacios educativos. Estoy viendo sus mensajes, vamos a darles contestación. Efectivamente, se está aprovechando que ahorita, pues, no hay clases presenciales para llevar a cabo todo este tipo de trabajos, que insisto, el INIFEC, el INIFEC es el encargado de llevar a cabo, pues, la planeación y desde luego ya en su momento, pues, la asignación y verificación de la construcción de los espacios educativos. Pues, chequenlo ustedes, ya los trabajos, vuelvo a reiterarlos, pues, muy aventajados, bastante aventajados. Platicábamos por ahí con el delegado de la Secretaría de Educación, el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, y él nos comentaba que la idea es que para cuando los infantes puedan retomar sus clases ya presenciales, pues, este espacio ya esté totalmente terminado. Allá observamos por evento la escuela vecina, miren aquella, pues, ya completamente terminada. Hace poquito, pues, vino el gobernador del estado y el presidente municipal a inaugurar las instalaciones. Desde aquí, pues, se ven preciosísimas. Y así van a quedar estas también, amigas, amigos. Vuelvo a reiterarlo, la empresa constructora está haciendo su trabajo con muchísima calidad. Enhorabuena. Ah, les decía, les decía, este, el objetivo también es brindarles seguridad a los escolares que asisten a estos centros educativos. Seguridad en cuanto a que tengan espacios cómodos, dignos y seguros en su estructura. Secretaría de Educación de Guanajuato, INIFEC, Delegación Sur-Oeste.